El informe del tercer trimestre difundido por Andalucía Emprende cifra en más de 2.000 las empresas y 2.800 los empleos que se han creado en la provincia de Sevilla a través de 2.305 proyectos de emprendedores que han contado con una inversión global superior a los 14 millones y medio de euros. Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía, Emprende, CADES, han impulsado en lo que va de 2014 la creación en la provincia de Sevilla de 1.991 empresas, 88 planes de desarrollo que han generado en total 2.896 nuevos puestos de trabajo. En toda Andalucía, el dato de las empresas creadas asciende a más de 11.000 y el de los empleos a más de 14.100 según los datos que trascienden de este informe. Las nuevas empresas sevillanas, en su mayoría instaladas en el sector del servicio, 85%, han partido con una inversión inicial estimada en torno a los 14 millones y medio de euros y han sido promovidas por 2.305 personas emprendedoras con un perfil mayoritariamente de jóvenes menores de 40 años, destacado una elevada presencia de mujeres, el 42% del total. Con relación a la forma jurídica de estas nuevas empresas, destacan los empresarios individuales, que representan el 85% del total, con 1.700 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 203 proyectos, y las de economía social, con 28, perteneciendo las restantes a otras fórmulas jurídicas como sociedades civiles o comunidades de bienes. En materia de empleo, de los 2.330 puestos de trabajo generados por las empresas creadas, el resto ha sido generado en planes de desarrollo, el 96% ha sido por cuenta propia. Cabe destacar la elevada presencia de mujeres en la ocupación de estos nuevos empleos, puesto que alcanzan el 42% del total. Además, durante este periodo del año, el personal técnico de Andalucía Emprende ha realizado en toda nuestra comunidad autónoma más de 37.000 atenciones a usuarios, ha tutorizado 2.583 proyectos empresariales y realizado 4.340 actuaciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, en las que han participado más de 150.000 personas y han impartido formación en gestión empresarial a 20.000 personas emprendedoras a través de más de 2.300 cursos.